Él habló mucho por la radio, dijo que va a dar soluciones y no vemos la solución. Él mismo ocurrió la falsa expectativa, que iba para un mes, el otro mes y el otro mes. Que salgan y den la cara a algunos. ¿Por qué vinieron a este lugar? Porque acá está internado, supuestamente está internado en coronaria. ¿Quién les dijo eso? El policía nos acaba de decir, y queremos pasar a hablar con él y no nos dejan. Hemos pedido que venga un abogado, el contador o la familia, alguien que venga y den la cara. Que den la cara, porque esta situación no da para más. ¿Anteriormente ustedes fueron a la empresa? ¿Qué le dijeron? Sí, papá. Sí, papá. Lo que pasa acá... Para el otro mes, desde enero para febrero, de febrero para marzo, de marzo para abril, de abril para junio. Lo que pasa acá es muy sencillo. Él habla mucho por la radio que tiene, los medios y todo eso, inclusive la moneda digital. ¿Por qué no la emplea si la tiene a la moneda? Y comienza a citar a la gente y le hace los depósitos con moneda digital. La gente lo entiende. ¿Pero qué es lo que pasa? El basen ir, están esperando. Hoy en más, hoy en más, sin ir más lejos. Estuvimos ahí. Algunos tempranísimo. Una cola inmensa. Los empleados en la confitería, muy de jarana, riéndose. Él no tiene un teléfono para decirle a los empleados, acompáñense de la policía y dígale a la gente que no esperen que yo estoy internado, que yo tengo este problema. Escúcheme, con todos los medios digitales que hay, no quiere dar soluciones. Entonces, ¿qué está pretendiendo? Está pretendiendo que la gente determine otra cosa que no quiero mencionarlo. Es una vida humana. Nosotros también somos humanos. Hemos confiado y que aprenda a confiar, que aprenda a dar la cara. Lo concreto es que no, no está cumpliendo, no está pagado. No está cumpliendo nada. Todo es una farsa. Basta de ir a los medios a decir una cosa y después no aparece por las oficinas. ¿A dónde tiene su personalidad y su hombría?